Bueno pues amigos, nos encontramos acá de camino a Nueva York Ahí está Jorge, la Jacqueline y la Mirna Bien, con toda la actitud del mundo Hoy traen casca Es para la protección Es para la protección Falta una hora y media por ahí No hay paso No hay puente Ah, vos decís de allá donde Nos vamos a tener que regresar porque por aquí queda muy lejos Ya no hemos tirado para allá Sí, hay dos Allá no pasa si que nada uno ya Ya no Pero aquí sí pasa si que nada Yo pensé que aquí iba a comprar el ventilador de usted No, ¿para qué lo vamos a llevar hasta Escuintla? Todavía falta bastante No hubiéramos tirado para allá Yo No conozco ¿Ahorita ya llegando fuéramos ya? De hecho sí Pero tuvo bueno la parada también porque yo tenía ganas de orinar ya Yo tenía ganas de ir al baño Sí Ya de aquí Ya caí a las nalgas con mías también La otra vez hicimos un viaje de ocho horas Nosotros traje de cuando En el grupo Ah Y los mías también no los aguantan Y eso que no va caminando La costumbre de los tenis Ah Yo por eso no cambio mis zapatos ve Me duele Yo pues traje los míos ve Esos rieles Sí Exacto Y vos Qué raro el fin El fin Es bien diferente de nosotros allá en la aldea Sí, aquí no llueve con sol Aquí llueve con sol y ya no Ay, mirarte Allá se saca la ropa con nubes Y ya hagan cuenta de que nos vamos a mojar De regreso Sí Ahorita voy a buscar una mi bolsa Aquí en la media De regreso y bolsa Una bolsa hay que buscar ¿Para meter los teléfonos? Ajá Si no ya valió queso De hecho ustedes se están mojando ¿Cómo le fue de que ahorita te falta una hora? No, muy menos Una hora falta De aquí para allá Al paso que veníamos, sí Pero hora y media no Al paso que veníamos ¿Eso es que veníamos lento? Sí Sí Muy lento Sí, pero mejor venir lento Que venir fácil No, ahorita voy a ir a comer Vamos a ir a comer pizza Ay, qué rico Buenas Una pregunta ¿Están esperando algo? No No ¿Vamos a comer pizza aún? Ah, es que no podemos estar así Ah, en el carro en la estación de... Sí Ah, ya Gracias, disculpen No, no, no Es una pena Gracias Pasen adelante Sí, oye, es que a comer íbamos ahorita Ajá Siempre gracias, disculpen Ok Entonces Ya nos vinieron a decir que nos retiramos de aquí Como aquí está el estacionador Ajá Aquí estamos en un lugar más fuera de la aldea Pues tiene sus reglas No hay cosas que no hay que cubrirla No es como gastarlo allá No, no Y como le voy a repetir a chistar el estacionador Es tarde No, siempre Como se llamaba Pero yo creo que nos vamos ellos Porque Aquí Vamos a estar llevando los Llevando el camino Vamos a ir para allá Y así Y para aquí Vamos Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Bueno Pues cuando nosotros vamos de camino Pero ya tenemos una hora de camino Dos, tres Algo lejos En camioneta cuesta más Y en otro pues va uno directo Pero tiene que ser cinco tiempos Para poder ir despacio Que tenemos un cuarto de día Primeramente Dios pues todo, también vamos a ir a comer y vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer, vamos a ir a comer. 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 Vamos a ir a comer.